Muy buenas, flipaos, soy Zerdorian, seguiremos con la guía del karma positivo o del buen karma con Fallout 4, lo dejamos la última vez en... me cago en la leche... en Santuari, que estaba incómodo, perdonad, haremos ya después de haber hecho las secundarias de las secundarias por no darle rollo al tema, vamos a empezar ya una de las series de las principales de los minutemen, que es acceso con el fuerte, un antiguo base de operaciones que tenían, entonces vamos a ahorrarnos un poquito todo lo que podamos en el viaje, porque si puedes ver está un poquito tomado por saco, así que iremos directamente a Black Street, tenemos a nuestro fin mundo, y a ver que es lo que nos encontramos, os puedo asegurar que va a ser un vídeo bastante divertido, pero por lo que he visto en guías y en varios otros vídeos, nos vamos a tener que enfrentar a unos cuantos enemigos bastante divertidetes... esta sería la bomba, conseguirla, si se desrifle de plasma, pero tiene pinta, ok, llueve dos putos pares de cojones, así que, anda, es aquí donde me crujeron los necrófagos... ¡Corre, mande a un guía, corre! ¡Uff! Esto no lo había visto... ¡Eh! ¿Qué tal estás, colega? ¿Qué tal estás, colega? ¡Eh, chico! ¿Podrías ayudarme a buscar una cosa? ¿Alguno de los malos por aquí, socio? ¿Será posible? ¿Super mutantes? Sí, super mutantes, como la leche... Pues a ver, a ver si tenemos... Tendría que haberme hecho con un poco de... ¡Ay, no tengo! Bueno, pues apostemos con un poco de suerte... ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Venga, la buena, no, no! ¡Venga, me da la metría! ¡Venga, me da la metría! ¡Venga! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, pues como podéis ver el Steel Boy es una puta locura. ¡Qué pollas! Me cago en la leche. Me cago en la leche y las otras voces de dónde leches salían. Bueno, hemos conseguido hacernos con el lanzamisiles o con algo de munición. Eso me lo voy a guardar. Sí, a ver, lanzamisiles. Y el machete si hace falta de lo cogemos luego. ¡150! Y mina de fragmentación. ¡Oh, ya! Aunque se nos haga un poco pesadete llegar ahí, yo os recomiendo cuando crucéis una ciudad pasarla de esta manera porque si no va a ser una maldita escabechina. En lo que menos queremos ahora es liarla. Pero la verdad que el nivel de detalle es la dos, tío. ¿Qué tal estás, colega? Eh, chico, ¿podrías ayudarme a buscar una cosa? ¿Alguno de los malos por aquí, socio? Busca, busca. Me cago en la leche. No encuentras nada, tío. Vaya perro de chufa. A luz y jeng. ¿Están aquí arriba? ¡Oh! Anda, que se no me lleva a dar cuenta. ¡Oh! ¡Oh! ¡Vaya! Gracias por ver el video ¡Qué feo! Vamos a perder más el tiempo ¿Dónde está? En este edificio seguro Oh, legendario ¡A por él! Tiene que pinta Están arriba Cosecitos, Rataway Rata X Almohada Vamos a la leche ¡Echa! Está cerrada Por fuera ¡Ah! Está cerrada Por el otro lado Pues nada, chicos Vamos a perder el tiempo Ya será en el próximo video Porque si no No llegaremos nunca a hacer la misión Así que Vamos a agacharle chicha Y con los cojones Vamos a ir directamente Sin pensándnoslo Porque seguramente A lo mejor se trata De alguna misión ceja guapa ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? No es nada Espero que lleves algo valioso Venga, toma Muérete ¡Uf! La dejen santísima Mira cómo se ha comido cacharros Todo de estar ya cerca ¿No? Ahí está Tenemos otro extra Bueno, viendo cómo está la cosa Mejor que quizá me pillen A echarle a gusto Tal como hay Niveles ilimitados ¿Sabes? A ver Percepción Robar No Con rifles no automáticos Y escopetas Genial Porque lo que necesitamos Es pegar buenos pepinazos Eh, a mi perro Me cago en la leche No, no me quedan No me lo puedo creer Genial Se acaban las tonterías Oh, chum Mierda Nos hemos metido en un berenjenal Wow, 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 wow Me cago en la leche Me cago, no me lo puedo creer Pero cómo puedo estar tan maldado ya A ver, me han quedado algo A ver, me han quedado algo ¿Cómo? ¿Pero qué? A ver, que no aguanta más Atontado el culo Joder, no me lo puedo creer Vamos a llegar ahí Valdao, ¿sabes? Venga, vayos, que dais, tíos Mataos entre vosotros Por favor, que haya algo por aquí De curarse Ya está Virgen Santísima Madre mía Por si acaso Como estamos de peso 250 y 525 Genial Vale, a ver si queda muy lejos Vale, a ver Mata Vale, vamos por un camino O sea, chicos Podría que es por aquí Donde sacarán más adelante El siguiente DLC O algo parecido No estoy muy seguro Bueno, he visto Algunas escenas de Manítimas y tal Volviendo a radiación Joder, esa graza No me lo puedo creer Chicos Joder No me lo puedo creer Chicos Bueno, pues nada Como en el anterior vídeo Seguramente El pescaete Señal pescaete Hará una buena broma De esto Madre mía De amor hermoso Como hay que ser Poco manco Bueno Pues ya sabemos Que por ahí No vamos a ir Pues que es justamente Casi casi Estos están ahí Vale Otra cosa que En el anterior vídeo Nos volvemos adictos Al jet Y al saiko O sea que hemos triunfado Como los chichos Hemos perdido Un montón de Bueno, una de agilidad Y resistencia al daño Si no me equivoco O sea que hemos triunfado Pero yo de aquí Pero yo de aquí No me voy Sin lucha No me voy a ir 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 ¡Gah! 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 ¡Puff! ¡Madre mía de amor hermoso! A ver si tenemos un poco de suerte Estamos bien jodidos Vale Jejeje Bueno pues como podéis ver Nos han pegado una paliza bestial Los supermutantes A ver si encontramos una silla o algún sitio para poder descansar Madre mía de amor hermoso se está montando ahí un follón donde están los supermutantes pero bestial A ver si podemos pasar un poco desapercibidos en algún sitio Descansar Joder Nos hemos metido en el peor sitio Bueno si nos matan lo que haremos es... No era nada Con dos cojones Ir por otro lado y ya está Joder Reunete con los menutemen pero madre mía Podría haber escogido un sitio más tranquilo para ir No hay nada No hay nada Estos putos psicópatas por entre los necrófagos y esto ya Y encima Jejeje Fijaos como estamos Sabes que nos falta... Bueno Tenemos los dos brazos reventados Y una de las piernas bien jodidas No habrá sido nada Miergen santísimo Pero que estáis por todas partes cabrones Ostia llena el Atomics Buenísimo Joder es que estamos justo donde están ellos Y lo otro está ahí Noventa y ocho metros Noventa y siete No me atrevo a ponerme en pie chicos Y encima como no podemos correr Bueno Tampoco cambia mucho la cosa Entonces nada No me lo puedo creer No me lo puedo creer A ver si cuando llegamos encontramos una cama Vale Después voy bajando la vida Vamos a intentar de todo lo menos cuando llegamos Tomar un Rataway Aquí Algo de vida Y por lo menos sobreviviremos Aunque esto ya sé que es el camino más corto Y ha sido un poco crazy Pero chicos Que si no lo hacemos así Nos van a crujir vivos Por lo menos Una casa abierta por favor Una casa abierta Por fin Por fin Por favor Ayúdame Por favor Por favor Jajaja 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 Mueve tu culo Mueve tu culo Cucu Vale Y ahora ya que estamos Vamos a mirar al momento una cosita chicos Porque aquí Algo bastante guapo Porque la verdad que se la han montado muy bien el tema de la ayuda Vamos a ver Si con Dolmiendo o visitando un médico Pues como no tengamos la bendita suerte de encontrar un sitio donde Echar el de esto Que me parece que no Vamos a estar bien jodidos Hola Están todos aquí general Ahí está Es impresionante eh Su nombre real es Fort Independence Pero los Minutemen siempre lo llamaron el castillo Ahora puedes ver por qué quería recuperarlo ¿Por qué necesitábamos este sitio? La torre de radio es lo más importante Pero con un poco de trabajo este sitio podría ser un puesto avanzado estupendo ¿Sabes a qué me refiero? Quizá Aunque esos muros necesitan reparaciones Admito que no pasan por su mejor momento Pero a los Minutemen nunca les ha asustado el trabajo duro Nuestro objetivo principal es despejar el patio Ahí es donde deberíamos encontrarnos más oposición El muro de este lado es el más expuesto Pero también podríamos llegar a la puerta principal si rodeamos hacia el sur ¿A qué estamos esperando? Entremos ahí y acribillemos a esas langostas No Podemos flanquearlos por los dos lados si nos dividimos Será como pescar en un barril ¿Y si dejamos que vengan a por nosotros? Montamos una línea de fuego en este lado y los hace salir Bien general ¿Qué opinas? Monta una línea de fuego y yo los haré salir Me parece bien Nos quedaremos atrás y esperaremos a que vengan hacia nosotros Pero no te dejes armar ahí dentro Muy bien, ya lo habéis oído Manos a la obra Intenta no llamar su atención hasta que estemos colocados Mientras ellos se preparan aquí todo el fuerte Oh por dios, si Si A ver Estimulantes Tres ¡Guau! Muy bien, tenemos un Steve Boy Vamos a ver Espera a que los Minutemen se pongan en disposición Vale, disposición Ok ¿Hay un cañón ahí? No me lo puedo creer Debe ser una fucking broma ¡Guau! 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 ¿Qué os he encontrado? Me cago en Vale Antes de nada chicos Hay que deciros que Si habéis cogido En la lista de extras A ver si lo hemos cogido nosotros Creo recordar que Ajá Vale Me parece que no Si, si que lo habíamos puesto Exacto Eh Como podéis ver A ver si se ve ahora Ajá No lo vemos la resistencia La mayoría de bicharracos de estos De De Mylurks O Red Scorpions Cualquier bicho con el que tenga caparazón O algo de recubrimiento En plan En plan de placas Que se van muy bien Las almas de energía Así que os aconsejo Que le metáis Todos los Boom Todos los disparos En la jeta Porque la verdad que Bajarán rápidamente de vida Entonces Me alegra que haya acabado Supongo que ya no lo van a necesitar Es como rebotan algunos de los disparos Cuanto más cerca os tengáis mejor la verdad Ahí, 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 ahí Ahí, 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 ahí Pero déjame recargar, ostias Eh, excelente Genial 5% más de daño Vale Vale, esto me supongo que ese más adelante seguro que nos da Parece que ha enanidado Vamos a tener que cargarnos los huevos O volverán antes de que nos demos cuenta A los Mylurks les gusta refugiarse en edificios viejos Los muros estarán llenos Eso parece Esto es lo que vamos a hacer Tú quédate aquí en el patio y ocúpate de todos los huevos que encuentres Nosotros limpiaremos los muros ¿Vale, general? Sí, señor Manos a la obra, general Ok Allá vamos Voy a vomitar Muy bien Aquí tenemos Tengo que subir Yo no me he malvié Y aquí . Obaster Allá vamos Que bien Vamos Muchísimas ¿Qué es el tono? ¿Qué es el tono? ¿Qué demonios ha sido eso? ¿Qué? Oh, Dios mío. La hemos liado, chicos. Oh, Dios mío. Vale, la reina de los Mylors, por lo que he visto, es un bicho precioso y grandote. Vale, que se pone de muy marafollo cuando ataca sus huevas. Así que primero le vamos a disparar. A ver, lanza misiles, vale, lo teníamos aquí. Vale, pues primero vamos a mosquearla un poco para que venga de fiesta con nosotros. Bueno, ahí la tenéis. ¡Joder! ¡Joder! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! 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 No me lo puedo creer porque de todas las veces que... ¡No! No me lo puedo creer, tío. ¡Por qué? ¡Vamos a venir a ver amor hermoso! Bueno, chicos, como puedes ver... ...hasta de estas nos han matado. ...la segunda es que nos matan hoy en el vídeo. Así que vamos a coger una buena zona donde cubrirnos, no meternos por agujeretes y empezar a dispararle con el lanzacohetes hasta que reviente. Me parece que tendremos que haber cogido. Bueno chicos, de aquí poco os enseñaremos, ahí lo podéis ver, que está utilizando Preston el lanzallamas, que nos lo ha robado. Ahora os diremos dónde se consigue, porque el muy cerdaco me lo ha cogido antes de que pudiera hacerme con él. Me parece que está por dentro, por lo que he visto en la guía, lo que pasa es que no me ha dado tiempo ni a verlo. Bueno, hemos hecho un pequeño, bueno, se veía un pequeño Megamix, porque si nos han matado, no os voy a mentir, mínimo 10 veces. Entonces he tenido que volver a Santuari, todo esto no lo vais a ver, he tenido que volver a Santuari, coger munición, coger mogollón de estimulantes. Vamos, que no ha sido muy divertido. Y además que me está yendo el juego bastante lento, me parece que se está empezando a volver loco. Es que las adivinaciones ya se empiezan a estar un poco hechas una mierda. Me parece que simplemente se ha escoñado. Se acaba de escoñado ya del todo. Así que vamos a ver si guardando... Y cargando la partida, chicos, porque la verdad que ya os digo que... Entonces nos han matado 10.000 veces y todo. Y que hemos tenido que editar el vídeo otros... O sea, pelo mogollón. Porque si os digo la verdad, me parece que he empezado la partida a las... A las 5 y media, si me apuráis. Y llevo ya una hora y todavía no hemos conseguido matar a la reina. Aquí poco me tengo que ir ya al gimnasio. Y os podéis imaginar... La desesperación que llevo para cargar más, te he dicho. Os aconsejo que vayáis con 200.000 balas. Que os hagáis con el lanzallamas. Que os pongáis el juego en fácil. Que no os hagáis los chulos. Y que juguéis... Con la mínima dificultad posible. Cosa que seguramente vayamos a cambiar nosotros ahora. De baja del burro y... Y ponga... Para jugar en fácil. Porque madre mía. Madre mía del amor hermoso. Y encima esa... Mierda bendita. Madre mía del amor hermoso. Ya la tenemos aquí. Aquí no podrá, ¿no? Entrar. No manda a sus crías. Maldita cabrona. Corre, Dorian. Corre. Santísima este bicho. Mete unas tortas. Que madre mía. Uuuh. Vamos a utilizar la misma técnica de antes. A meternos por callejones. Y confiemos en que... Somos la haya de una maldita vez. Este bicho. Mira, ya está. Oh, genial. Nos hemos quedado sin munición. Maldito bicho horrible. Muérete ya. Hostias. Hostias. Encima están estos... Mini winis. No nos hacen más que joder. Como podéis ver, chicos, el juego empieza a ir un poco a petar. De lento nos la estamos a punto de cargar, pero... No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Vamos a correr otra vez con Preston. Y a ver si él se puede hacer algo al respecto. Porque parece un manco. ¿Dónde estás, tío? Está ahí. Mira cómo corren, eh. Todos bugueados. Chicos, me parece que es el primer bug que me encuentro. Vamos a volver a... Vamos a volver a... Guardar la nueva partida. Y... Cargarla. A ver si sí se soluciona. Las cosas van mal, pero mejorarán. Hola. Necesitamos centrarnos en recuperar el castillo. Vamos. Madre mía de la muro hermoso, chicos. No me lo puedo creer. Hemos conseguido. Oh, por Dios. ¡Ah, que me ha chicharras, tío! ¡Oh, mira cómo dispara! ¡Dispara por el culo del lanzallamas! Algo le pasa a Preston, chicos ¿Se quedan así para siempre? ¡Uff! Joder, pues qué poco... Qué poco loteo Vale, chicos, se lanza llamas Se coge de aquí Justo donde está el taller Enfrente, aquí Municio lo encontraréis por Todos los lados de por acá Lo que no se ha visto casi casi en el vídeo Es que los huevos, toda la mayoría de los huevos Están por ahí arriba Ya los iréis viendo Lo que pasa es que se ha hecho tan arduo y largo Que hemos tenido que ir recortando varias partes Entre ellas, algunas de los huevos Ya os digo Así que Lo primero Perfecto Qué, qué, qué cojones quieren que hagamos Si ya estamos hechos mierda Ponle macho al transmisor de la radio Muy bien Cuando tenga energía Podré retransmitir Ah, vale, 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 vale Nadie va a creer que nosotros matamos a esa cosa Vale Haremos uno mediano Y yo creo que con el mediano Será más que suficiente Ok Ok Cuando vi esa cosa salir del agua Pensé que íbamos a morir Si tú me sabes Que tengo tu compañera de ti Bueno, vamos a ver al Preston el buguear Lo hemos conseguido Llevaba tanto tiempo viendo Como los Minutemen se desmoronaban Que yo Esto es una pasada Ahora tenemos que terminar lo que empezamos Unir a toda la Commonwealth Y conseguir que esta vez sea algo Madre mía Pero con Radio Libertad en activo Podemos enviarte alertas a cualquier sitio Y en cualquier momento Chicos, que hablan de alguna manera De hacer que Tengo otro punto problemático Para que lo estudies He oído que hay otro asentamiento con problemas Están aquí Espero que puedas ayudarlos Debemos mostrar a la gente Que puede volver a contar con los Minutemen Chicos, si escucháis ruidos raros Es mi señora madre Que está por aquí Haciendo cosas de madre Creo que hay otro asentamiento con problemas Debemos mostrar a la gente Que los Minutemen pueden ayudar Oiga ¿Necesitas algo? Quiero cambiar unas cosas Lo que quieras, general Lanzallamas o apenas me lo quedo yo Vale, que tú ya tienes tus cosas Avísame si necesitas algo más Muy bien Pues chicos Después de todo este meneo Creo que nos vamos a quedar aquí En el próximo vídeo Haremos cuatro cositas de construcciones Radio libertad Transmitiendo todo el día Para toda la cómoda Oh Ya tenemos radio Radio Gang, gang Bueno chicos Seguiremos en el próximo vídeo Haremos Un par de Bueno Seguiremos haciendo Las misiones de Estas De aquí Las de devolviendo el favor Y secuestro al vivero Hablando Con colonos Y algo de asentamientos Y supongo que la tercera Ya Iremos a hacer esta La despejando Y iremos Bueno Haciendo más misiones de cejas Con Preston Y luego ya De aquí Cuatro o cinco misiones Iremos a hacer ya la de La de la joya de la Commonwealth Para que Veáis ya un poquito más El tema de De las De las misiones principales De verdad Y un poquito más El tema de la historia Ya cuando llegamos a nivel Trezo o catorce Y así ya podemos ir Pues un poquito más Con más mala leche Nos vamos a poner en pistola Y aquí estamos Ahí Perfecto Pues chicos Hasta el siguiente vídeo Y agur Chao Chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.